Cada mañana, a las 6.15, Lourdes, Rosario, Mendoza de Reyes, despierta y pone a hervir el café. Prende la tele, noticias, noticias, información, comerciales, algo más. Su bata floreada, medias gruesas, sus gafas las usa para poder ver al mundo que pasa por su ventana, de mañana al anochecer. A fin de mes, esperando calmada su cheque del welfare. 70 años, en esta su patria, the U.S. of A. Toda su vida fue trabajada, de niña, de esposa, de madre, de empleada. Sus hijos se fueron, su esposo murió. Las tardes, los jueves, se pasa sentada en un centro de ancianos, esperando su muerte. Quizá, algo más. Cada mañana, a las 6.15, Lourdes, Rosario, Mendoza de Reyes, despierta y pone a hervir el café.